Bendiciones amigas y amigos, hoy estamos hablando de la elevación celestial Por supuesto también vamos a realizar obras de meditación y de oración por nuestras vidas Sin duda alguna, amados hermanos y hermanas, son muchas las personas que en el planeta Tierra Están realmente buscando consagrar su alma a Dios Particularmente yo el día de hoy le decía a una hermana que sigue esta palabra de luz Que cada día, cada obra que realice la invoque a Dios Para que de esa manera también Dios pueda tenerla a ella presente cada día Hablando de la elevación celestial es necesario decir, señalar el poder de la invocación El poder que puede tener la invocación para nuestras vidas Al respecto así como al decir buenas palabras se abren campos de oscuridad También cada día al decir buenas palabras nosotros Tendremos presente la luz de Dios en nuestra vida Pero sobre todo La elevación celestial que es lo que tanto anhelamos La elevación celestial puede venir asociada en la Tierra al progreso y bienestar material Sí señor Progreso y bienestar que puede estar tranquilamente asociado Debe estar asociado al trabajo Debe estar asociado a la capacidad productiva de cada persona en la Tierra Y en este punto quiero decir que a pesar de las diferencias que podamos tener como seres humanos Hoy en día tenemos que tener claro Que la misión que cada uno de nosotros realiza Es importante para el resto de la humanidad Hablando de elevaciones celestiales es necesario decir que China Acaba de orbitar y hacer aterrizar un robot en el lado oscuro de la luna Para explorar su superficie Se dice que tradicionalmente este lado jamás había sido objeto de un aterrizaje Un alunizaje Pero son los chinos los que logran conseguirlo Esperemos que dicha obra sea para bien de la humanidad Ya China también está ofreciendo Un plan Para que en los próximos 6-7 años Todo el planeta Tierra pueda tener acceso gratuito a la internet A través de una serie de satélites que van a poner en órbita Algunos especulan sobre que ellos pueden comenzar a tener cierto control Sobre los datos y la información de las personas Pero más allá de estas especulaciones Seguramente esta transferencia tecnológica servirá especialmente a los más pobres A los más desposeídos A aquellos que no tienen posibilidades de tener acceso a internet Así amados hermanos y hermanas Cada día podemos ver reflejada la elevación celestial en nuestro ser Y también en nuestro planeta Tierra Valorando y comprendiendo al prójimo Lograremos conocernos un poquito más Y entender nuestra misión de vida en el plano terrenal Y hablando de misión de vida Nos hemos trazado como misión cada día Llevarles a ustedes obra de meditación y oración Para exaltar sus almas Exaltar sus almas Las almas de todo En el planeta Tierra Por ello hoy vamos a buscar un sitio donde estemos Tengamos la posibilidad de descansar Y el día de hoy vamos a visualizar que accedemos al jardín de la Madre Celestial Recibimos vestiduras y coronas de diamantes para nuestras vidas Visualizamos que seguimos caminando hoy Llegamos a un río Tomamos de las aguas de este río Nuestro ser se impregna de luz interiormente Sentimos luz en nuestro corazón y recibimos alas de ángeles para volar El día de hoy al comenzar a volar sentimos que nuestro corazón proyecta luz al universo Recibimos la elevación de Dios La elevación celestial en nuestros corazones Encontramos una serie de árboles que tienen frutos Comemos de los frutos de estos árboles nuestro ser se impregna de luz interiormente De mayor poder y luz interior Recibimos la elevación celestial en nuestros corazones Visualizamos que llegamos a una cascada Allí hay aguas bendecidas Esta es la cascada de la Madre Celestial Estas aguas bendecidas nos envuelven y nos elevan a un nivel de luz mayor ¡Vamos! ¡Vamos! visualizamos que guiados por la mano de Dios ascendemos a la cima de la cascada recibimos la elevación celestial en nuestras manos guiados por la mano de Dios ascendemos a un nivel de luz más alto recibimos la elevación celestial en nuestros pies guiados por la mano de Dios ascendemos a un nivel de luz más alto recibimos la elevación celestial en nuestra mente guiados por la mano de Dios ascendemos a un nivel de luz más alto llegamos a un puente de oro recibimos la luz del oro en nuestro ser, en nuestra vida la mano de Dios nos eleva a un nivel de luz más alto nos conectamos con un hada, nos trae sus aguas bendecidas nuestro ser se impregna de luz interiormente la mano de Dios nos eleva a un nivel de luz más alto encontramos un tesoro celestial con joyas, oro, diamantes pero especialmente una llave de oro tomamos en nuestras manos esta llave de oro y hoy ascendemos un nivel de luz más alto de mayor poder nos tomamos de la mano con miles de ángeles de luz visualizamos que llega la llama blanca llega la llama amarilla llega la llama verde, la llama la sanación llega la llama verde a nuestras manos llega la llama verde a nuestra mente llega la llama verde a nuestros pies visualizamos que llega la llama azul llega la llama roja llega la llama naranjada llega la llama rosada, la llama del amor hay luz de llamar rosada en nuestras manos hay luz de llamar rosada en nuestros corazones hay luz de llamar rosada en nuestra mente visualizamos que llega la llama dorada la llama diamante la llama arcoiris de luz pero especialmente llega hoy la llama violeta llega la llama violeta a nuestras manos llega la llama violeta a nuestros corazones llega la llama violeta a nuestra mente y ascendemos guiados por la mano de Dios a nivel de luz más alto nos conectamos con el Espíritu Santo para realizar obra de oración Padre Celestial te damos gracia por nuestra vida Padre Celestial te damos gracia por todo lo que nos rodea Padre Celestial te damos gracia porque cada día podemos caminar Padre Celestial te damos gracia porque cada día podemos pensar Padre Celestial te damos gracia porque tu luz nos bendice te damos gracia por los lugares donde hemos podido habitar Padre Celestial te damos gracia porque nos permite cada día transmitir la obra de luz de meditación y de oración para las naciones del mundo bien amados hermanos hermanas que bonito una obra de sanidad de sanación para nuestra vida el día de hoy como siempre los quiero invitar a mi grupo de facebook pensamiento dorado y pensamiento diamante muchas gracias muchas bendiciones a todos well